La muchacha de Juan Gómez Me gusta bailar con Lola Porque Lola baila bueno Lola te deja llevar como caña para el ingenio Lola y Lola Lola y Lola Te deja llevar como caña para el ingenio Lola y Lola Que muy bueno bailar Bailando con una hija Que me sepa acotear Lola y Lola Lola y Lola Bailando con una hija Que me sepa acotear Bailando con una hija Bailando con una hija Bailando con una hija Bailando con una hija Bailando con una hija